Shinji levantó la mano otra vez Tengo otra pregunta señor Sakamuchi ¿Tú otra vez? ¿De qué se trata? Noriko está herida, entiendo que vamos a participar todos en el programa Pero es un poco injusto que tenga que luchar herida Sakamuchi parecía satisfecho Bueno, sí, tal vez ¿Entonces qué? Lo que digo es que debería curarse y por tanto el programa debería posponerse hasta que estuviera curada, ¿no? Shuja apenas había conseguido dominar su furia Así que estaba asombrado ante la impávida conducta de Shinji Mimura Era un poco raro que Shuja se asombrara de eso ahora Sí, Shinji Mimura estaba bastante más tranquilo que él Shinji actuaba con cabeza Si se admitía su petición, eso podía proporcionarles algún tiempo de más para pensar alguna solución Entonces tendrían alguna posibilidad de escapar El rostro de Sakamuchi se retorció en una carcajada Una sugerencia muy interesante, Shinji Dijo Tengo una solución alternativa ¿Por qué no matamos a Noriko Nakagawa yaya si podemos empezar el juego con todos en igualdad de condiciones? La propia Noriko y el resto de la clase se quedaron helados otra vez Shuya pudo ver como la espalda de Shinji se tensaba bajo su uniforme escolar Mientras respondía apresuradamente ¡Lo retiro! ¡Lo retiro! ¡Vamos! Solo estaba bromeando Sakamochi estalló otra vez en carcajadas ante el tono humorístico de Shinji Tajara cuya mano derecha había estado apoyada en la cartuchera Rápidamente volvió a colocarla en la correa del rifle que colgaba de su hombro Sakamochi dio un par de palmadas ¡Muy bien! ¡Entonces atiendan! Lo primero, todos y cada uno de ustedes son diferentes por razón de inteligencia Destrezas físicas, etcétera, etcétera Todo el mundo nace distinto Así que no atenderemos a Noriko Nakagawa ¡En absoluto! ¡No kuchichén! Gritó Sakamochi dando un alarido Y lanzó una cosa blanca a Fumiyo Fujiyoshi La estudiante número 18 Que estaba kuchicheando algo a la delegada femenina del salón Yuki Autsumi Shuya se preguntó en aquel momento si sería un gis Pero naturalmente eso era absurdo en aquellas circunstancias El objeto dio un golpetazo e hizo un ruido como el de un clavo Recibiendo el último martillazo en un ataúd Un cuchillo delgado se clavó en mitad de la amplia y delicada frente de Fumiyo Fujiyoshi Yuki se quedó atónita ante aquella visión Con los ojos abiertos como platos Era un extraño espectáculo ver a la propia Fumiyo levantando la mirada Luchando por localizar el cuchillo clavado en su frente Arqueaba la cabeza hacia atrás al intentarlo Entonces se derrumbó hacia un lado Cuando cayó su cien izquierda golpeó la esquina del pupitre de Yuki Y lo hizo templar un poco Entonces no ocupo la menor duda ¿Quién podía sobrevivir con un cuchillo clavado en mitad de la frente? Nadie se movió Nadie dijo ni una palabra Yuki inspiró profundamente y miró absorta a Fumiyo en el suelo Noriko también la estaba mirando Shinji Mimura mantuvo los labios apretados mientras observaba a Fumiyo Su cuerpo desvencijado entre los pupitres igual que Yoshitoki Con la garganta seca Shuya contuvo la respiración y pensó Lo ha hecho por puro capricho Ha sido puro capricho ¡Maldita sea! ¡Nuestras vidas están totalmente a merced de este imprécil de Sakamochi! ¡Ups! ¡Le di! ¡Cuánto lo siento! ¡El instructor matando a un participante! ¡Eso va contra las reglas! ¿No? Sakamochi cerró los ojos y se rascó la cabeza Pero su gesto había vuelto a ser serio y añadió Necesito que me presten una atención absoluta Las acciones impulsivas están estrictamente prohibidas Cuchichear no está permitido Es un engorro para mí Pero si alguno de ustedes se atreve a hacerlo Que sepa que tengo muchos cuchillos Shuya hizo rechinar sus dientes Se dijo que tenía que ser paciente y se lo repitió una y otra vez Aunque estuviera viendo a dos de sus compañeros muertos en el suelo Entonces, su mirada volvió a buscar el rostro de Yoshitoki Sintió que estaba a punto de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!